... Y empieza la pérdiga con el primer intento de Clara Fernández sobre tres, cincuenta y dos. Santo Barrio de Clara Fernández que es la campeona de España a sus diez y ocho de pistas cubiertas. En la carrera de Bucampeza actual y una marca personal de tres, cincuenta y uno. Ahora, es un primer intento del tema de publicidad que está hecho.